Repsol ha iniciado las acciones legales bajo el derecho internacional para que se condene a Argentina a la reparación integral de los daños y perjuicios por la expropiación de su filial, YPF. La petrolera considera que Argentina ha violado diversas reglas del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, entre ellas la obligación de no nacionalizar o expropiar las inversiones de Repsol. La petrolera ha subrayado que la expropiación de sus inversiones es ilícita y no ha ido acompañada de ninguna de las garantías exigidas por dicho tratado, ni tan siquiera de la que contempla el pago de una indemnización adecuada y sin demora cualquier medida expropiatoria. La compañía española ha notificado a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner la declaración de existencia de controversia bajo el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, que deberá dirimirse en un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Y este mismo lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, aseguró que la entidad estudiará cortar la financiación de Argentina. El Ejecutivo español, según el titular de Exteriores, no discute la expropiación si se hace por el procedimiento establecido en la ley y con una tasación independiente por un árgono independiente, aunque personalmente a él le parece un error. García Margallo ha recordado además que la Comisión Europea está estudiando la posibilidad de poner fin antes de su fin natural en 2014 al sistema de preferencias generalizadas a duaneras para los productos argentinos que entran al mercado comunitario.